Ahora se está escuchando todo el estadio, para un poquito, el estadio es muy grande ¡Vamos, Gachos! Acá les estoy escuchando todo el estadio, Gachos Ahora que me escuchan, les quiero agradecer por aceptarme de vuelta Sé que hubo un momento difícil, pero gracias a Dios y gracias a ustedes Me aceptaron y acá pude volver en el club, en mi casa Prendirán me acá, un club que me dio mucho, que me dio todo Crecí acá, estoy de los 12 en 13 años, pasé muchos años acá en el club Aprendí un montón de cosas, me dio la oportunidad de jugar en la primera edición De ser campeón, de jugar en la selección, de irme para Europa Entonces le debo todo a este club, y estoy muy contento de terminar mi carrera acá Así que gracias a todos ¡Vamos, Gachos! ¡Vamos! ¡Gachos! 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 ¡Gachos!